Hola. Hola niños. Hola, profe. ¿Cómo están? Tanto tiempo. Hola, chicos. Hola, niños. ¿Me escuchan? Hola, profe. ¿Cómo está? Hola, Antonia. ¿Cómo te ha ido? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Qué bueno. Oye, hace mucho calor. Mucho calor. Hola, Amanda. Bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Qué bueno. Me alegro mucho. Chicos, en música estuvimos así como un poquito relajados. ¿Qué pasó? ¿Ustedes son muy participativos y en la clase anterior estuvimos así como remolones? ¿O no? ¿Cómo con sueño? ¿Puede ser o no, chicos? ¿No? Yo no. Sí, porque yo tengo esto. Ustedes son muy participativos en todas las clases y ahora, no sé, en música estábamos así como con tutos. Tenían sueños, ¿no? ¿Alguno? ¿Cierto? Ya, chicos, vamos a ver, vamos a compartir la guía de tecnología y recordar un poco el tema que estábamos viendo en la última clase, ¿verdad? ¿Acerca de la modificación, transformación o adaptación de un objeto? ¿Ya, chicos? Espero que contesten y estén un poquito más participativos. El título de la clase dice modificación de un objeto tecnológico. ¿Se acuerdan que habíamos conocido esos conceptos? Y el objetivo, identificar necesidades personales o grupales del entorno, ¿cierto? Del entorno cercano, que impliquen soluciones de reparación, modificación o transformación. Y reflexionamos acerca de los posibles aportes. ¿Por qué era bueno aplicar estos conceptos en la elaboración de un objeto? ¿Cierto? Y también preguntábamos acerca de por qué es importante reparar o por qué es importante modificar, ¿cierto? Cuando a nosotros, por ejemplo, hay algún objeto que ya no funciona en nuestra casa y alguien de la casa, el papá o el hermano, el abuelo, dice, mejor lo vamos a reparar. ¿Qué factor importante se aplica ahí? Porque podríamos comprar otro, ¿cierto? Pero si alguien en la casa dice, lo vamos a reparar. ¿Por qué será eso? ¿Por qué? ¿Por qué es más barato? Claro. Muy bien, David, porque el factor económico influye, ¿cierto? Influye porque a lo mejor, si reparamos el objeto, le vamos a dar una vida útil un poquito más larga, más extensa, ¿cierto? Y quizás en el momento no hay dinero como para comprar otro. Y lo importante sería repararlo. No modificarlo ni adaptarlo, sino repararlo. ¿Qué objetos conocen ustedes que se pueden reparar, que tienen un alto valor? Porque a veces no se puede reparar, o sea, perdón, comprar uno o adquirir uno en el momento. ¿Qué objetos podrían ser, que ustedes conocen o que tengan en su casa, que el papá o alguien de la casa lo repare? Porque a lo mejor no se puede comprar otro. Porque de la noche a la mañana se echa a perder. ¿Les ha pasado a ustedes? ¿Chicos? David me decía que el factor económico es importante. ¿A ti, Antonia, ¿cierto? ¿A quién más? ¿En qué han tenido que reparar algún objeto? Claro. La Amanda también dice que el papá arregló una mesa, ¿verdad? Se había echado a perder. Entonces, ahí en arreglar. Pero también Amanda, a lo mejor fue para darle otra función. O esa mesa la tenías tú ocupándola en algún lugar de la casa. Por ejemplo, el comedor, la cocina. Porque ahí él a lo mejor la reparó, la modificó para darle otra función, ¿no es cierto, Amanda? Sí. A alguien más le ha pasado eso, que han tenido que reparar. A lo mejor es mejor que comprar uno, ¿verdad? ¿Puede ser, chico? Amanda dice que a ella le pasó, el David también, o el David tuvo como la idea de que el factor económico era como importante, ¿cierto? Es importante, sobre todo en este tiempo. Muy importante. ¿Alguien más tiene alguna experiencia? Sí. Oscar Barrera, ¿estás tú en clase? ¿Has tenido alguna experiencia parecida? ¿Y que han tenido que arreglar algo? ¿O Fernanda, Agustina? ¿Te escucha, tío Andrés? Porque me da la impresión que a lo mejor no escuchan los chicos. ¿Se escucha súper bien, profesora? Va, parece que están un poquito remolones hoy día. ¿Qué pasa? A lo mejor es por el calor, chicos. Que están un poquito lentos. Este curso es muy participativo. Si no quieren hablar, que usen el chat para saber qué está. Claro. Por eso preguntaba, porque hasta el momento ha respondido Amanda, David y Antonia. Ya, vamos a continuar nomás entonces. Acuérdense que hay nota por participación. Ya, chicos. Como todo objeto que queremos elaborar nosotros, necesita de un proyecto. Y ese proyecto es para ordenarnos, ¿cierto? Para ordenar el trabajo. Y eso lo hemos dicho, lo hemos repetido muchas veces. Quizás después tengamos alguna prueba de tecnología, que todos estos conceptos niños que estamos aprendiendo van a estar incluidos. Así que, atento. ¿Qué creen ustedes que es un proyecto? ¿Por qué creen ustedes que es importante un proyecto? O una planificación. ¿Por qué es importante? Para no confundirse y hacerlo mejor, más ordenado. Más ordenado, ¿no es cierto, David? Sí. Oye, me falta Víctor. Víctor no está en clase, este enfermito. Porque él participa mucho en clase, lo extraño. Igual que Gustavo también. Son alumnos muy participativos, como David, Amanda, Antonia. Decía David, opinaba que el proyecto era importante porque era el orden que se daba en el trabajo, ¿cierto? Dice que es el resultado, el proyecto de una investigación, ¿verdad? Nosotros, ¿qué tenemos nosotros que investigar? ¿Por qué se investiga algo? ¿Para qué será eso, chicos? ¿Por qué es importante investigar? ¿Qué tendríamos que investigar nosotros? David, Agustina, Fernanda, Antonia, Amanda. ¿Hola? ¿Se me escucha? Sí, ¿se escucha? Sí, si es posible hacerlo. Ya, primero, si es posible, que la idea que yo tengo se pueda ejecutar, ¿cierto? Ya. Y luego, ¿qué otro tipo de investigación se hace? Ah, muy bien, Amanda, muy bien. Acerca de los materiales, ¿cierto? Que tenemos que ocupar, o los que tenemos en la casa. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cierto? Tenemos el orden. Tenemos si es factible realizar ese objeto o la elaboración. Amanda nos dice que es bueno investigar acerca de qué materiales tenemos, ¿verdad? ¿Qué más, chicos? ¿Qué otro tipo de investigación se tendría que realizar? Tenemos la idea, ¿cierto? Si es factible hacerla, realizarla. ¿Y qué materiales? ¿Y qué más? ¿Habrá algo? Porque dice, su objetivo apunta a satisfacer una necesidad concreta. Algo que tengo que hacer, que tengo que elaborar o fabricar. Y luego, ¿qué lo hacemos? El resultado será un producto nuevo o mejorado que facilite la vida humana. Era lo que estábamos conversando recién, ¿se acuerdan? Cuando decíamos que a veces no se podía adquirir un objeto nuevo y teníamos que repararlo. Esa reparación, ¿quién nos va a asegurar? Quizás una mejor función y a lo mejor la duración de ese objeto va a ser un poquito más larga. ¿Verdad? Ya, veamos ahora lo que viene, chicos. Saben que hace mucho calor. No sé si ustedes tienen calor en sus casas. Hay como 30 grados, qué increíble. Y llevamos dos días de primavera, imagínense el resto. Aquí hay un ejemplo, dice, por ejemplo, si reparamos un objeto, debemos saber qué queremos lograr reparando, transformándolo. ¿Cierto? Para eso haremos el proyecto, lo que estábamos conversando recién. ¿Cuáles son los pasos a seguir en un objeto, en un proyecto? ¿Quién puede ir leyendo el primero? Chicos, veamos la guía. ¿Cuál es lo primero del proyecto? Ahí está en orden, solo hay que leerlo. ¿Quién me da el primer paso del proyecto? ¿David? ¿Desde qué punto se tiene que leer? ¿Desde el nombre del objeto? Claro. ¿Cuál es el primer paso para realizar el proyecto? Sería lo primero, el objeto, ¿cierto? El nombre. ¿Cuál sería el segundo paso, Amanda? El primero sería el nombre del objeto, muy bien. ¿Cuál sería el segundo paso? Por el chat, chicos, si no quieren el micrófono. ¿Qué problema tiene, Amanda? Muy bien. ¿Qué problema tiene, cierto? Eso es lo principal, ¿verdad? Ya. ¿Qué más? Si se va a reparar, modificar o transformar. Exacto. ¿Qué opción va a tomar? Si vas a reparar, vas a modificar o transformar. Muy bien. ¿Cuál sería el siguiente, chicos? ¿Qué será lo siguiente? ¿Cuál es el siguiente paso? Solo tienen que leer. ¿El proceso? Claro, ¿qué proceso? Si es que vamos a reparar, modificar o transformar, ¿cierto? Muy bien, ¿ya? ¿Cuál sería el otro? Algo súper importante. ¿Qué será? ¿Qué es lo siguiente? Explicar, pero... ¿Qué se explicaría? La función que va a tener el objeto. Antes de eso, David. ¿Cómo lo podemos nosotros elaborar? ¿Qué necesitamos? Los materiales. Los materiales, perfecto. ¿Qué materiales? Si van a ser adquiridos nuevos, si van a ser reciclados, ¿cierto? Ya. Y las preguntas importantes. ¿Cómo repararé? Si es que modifico cómo lo hago y cómo lo voy a transformar si tomo esa opción. ¿Cierto? Chicos, esta es materia segura de prueba, así que por favor pongan atención. Ahora vamos a ver algunas transformaciones, ¿cierto? ¿Qué nos va a mostrar el tío? Nosotros, chicos, hemos visto, hemos aplicado, ¿cierto? O ustedes han elaborado un trabajo con ciertos materiales, ¿cierto? Porque es lo que tienen en la casa. Y esos materiales son comunes. Son los que siempre tenemos, que son las botellas, ¿cierto? Ese es un tipo de material que hemos utilizado en este tiempo. Quizás el nuevo material son las ampolletas, ¿cierto? Porque con las ampolletas no habíamos trabajado mucho. ¿Cierto? Ahí tenemos ampolletas y fíjense el uso, es muy bonito el uso que se dio y además muy artístico. Veamos el otro material ahora. Tenemos botella, ampolletas, fijarse. El otro nuevo material que no habíamos utilizado tanto eran las latas, de conserva, de bebida, etc. ¿Cierto? Y también se les dio un buen uso. El otro material es la madera, o cajas de madera. ¿Cierto? Que aquí quedó muy bonito porque se adaptó o se modificó. Claro, Amanda. Sí. Fíjense, chicos, que ahí se adaptó como una especie de macetero. Quizás para algún almácego o alguna verdura. ¿Se fijan? Nosotros siempre hemos trabajado con ese tipo de material. Y dice que los objetos se pueden transformar o modificar de acuerdo a las necesidades de las personas. Y las necesidades incluyen si tenemos esos materiales. Porque a lo mejor tenemos muchas necesidades, pero no tenemos los materiales. ¿Verdad? Pero como estos materiales están en las casas, o en la casa de algún vecino, de algún amigo, lo podemos trabajar. ¿Cierto? Ahora, podemos variar los materiales. ¿Cierto? Y dentro de lo que hemos trabajado están las botellas, ampolletas, latas o cajas de madera. Fíjense, chicos, que ahí hay un paréntesis con 4X. Eso es muy importante. Luego les voy a decir por qué. Vamos a ver a continuación, chicos. ¿Qué actividad? En la actividad, en la número uno dice, escribe en tu cuaderno lo que siempre hacemos, el título de la clase, el objetivo y la fecha. Que eso que está en la guía. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a escribir la información. Desde el esquema del proyecto hasta donde están las 4X entre paréntesis. ¿Ya? ¿Sí o no podríamos volver, por favor, a lo anterior donde dice esquema del proyecto, por favor? Ya. Fíjense, chicos, que ustedes van a escribir donde dice, escribir en el cuaderno. Desde aquí, donde dice proyecto tecnológico, van a escribir lo que significa proyecto, ¿cierto? Hacia abajo. Todo lo que viene. ¿Ya? Desde proyecto hasta... Tío nos puede ir mostrando. Muchas gracias. Fíjense, chicos, que después del proyecto dice, después del proyecto, tío, dice, vemos un ejemplo. ¿Qué hay que hacer en cada paso? Esto también lo copian. Todo esto. Donde dice, primero, el esquema del cuadrito donde dice proyecto, luego a continuación, donde dice, por ejemplo, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y más abajo, ustedes pueden, chicos, pegar algún recorte en el cuaderno, porque esto lo vamos a hacer en el cuaderno, de algún objeto que se haya realizado con, tío, nos puede mostrar, por favor, con lo que viene a continuación. Que puede ser con botellas, puede ser con ampolletas, puede ser con las latas, o con la caja, o con madera en general. Porque aquí el ejemplo son cajitas, pero pueden ser otras cosas. Una vez que ustedes hayan copiado todo eso, hasta donde dice, cajas de madera, y están las cuatro X entre paréntesis. Hasta ahí van a copiar. ¿Ya? Hasta ahí. Van a pegar o adjuntar ejemplos de los cuatro tipos de materiales. ¿Ya? Ese es el punto dos. En el punto tres dice, dibuja los ejemplos. Si es que no tienes mil recortes, ni lo puedes imprimir. Dibujarlos. Y al lado colocar, ¿qué significa? Si es madera, si es lata, si es ampolleta, etcétera, o vidrio. ¿Ya? En la cuatro. A continuación, a continuación, todo es en el cuaderno, chicos. A continuación, dice, responde la pregunta. ¿Qué otros materiales utilizaría en la elaboración de un objeto? Nombre a tres. Que no tienen que ser los que vimos antes. No. Tienen que ser otros. Tres tipos de materiales diferentes a los que vimos antes. ¿Ya, chicos? Preguntas. ¿Tienen alguna duda? Perdón, es que tuve que ver una cosa y no entendí muy bien el punto cuatro. Fíjate, David, David es que preguntó, ¿cierto? Ya. Vamos a explicar de nuevo la actividad. El punto uno, ya lo saben, ¿cierto? El punto dos, ustedes tienen que escribir en el cuaderno. Todo esto es en el cuaderno, chicos. Escribir la información desde donde dice esquema del proyecto. Y arriba dice escribir en el cuaderno. Ustedes dibujan el cuadrito. ¿Ya? Lo remarcan con color, una letra bonita, ordenado. Tal como les dije en música. ¿Ya? Subrayado, con letra clara. Si pueden escribir con lápiz de pasta. Pero si no, si escriben con lápiz de mina, que la mina se pueda ver. Porque a veces, chicos, es imposible visibilizar. No se puede. Todo eso lo van a escribir hasta donde dice, donde están las cuatro X entre paréntesis. Hasta ahí. Luego, ustedes pueden dibujar los ejemplos que están ahí, porque tienen que copiar todo. Dibujarlos con el nombre al lado, si es una lata, si es vidrio, si es botellas, si es ampolletas, etc. O si es caja de madera. Escriben al lado. Pintan los dibujos. Dibujan todo y pintan, chicos. Bien presentado. En la cuatro, después que hayan escrito y hayan dibujado todo eso, abajo o en una hoja aparte, van a responder una pregunta. Cuatro, dice, aparte de los que ya vimos, aparte del vidrio, de la lata, de la ampolleta, de la caja de madera, etc. ¿Qué otros materiales utilizarías en la elaboración de un objeto? ¿Qué tipo de material que no esté aquí, que no hayamos visto? Nombrar tres tipos. Porque luego vamos a hacer un trabajo. Por eso les pregunto. ¿Ya David, te quedó claro? Sí, muchas gracias. Ya, hablamos de qué materiales tú utilizarías, pero que no hayas usado antes. Y para eso tienen que investigar. Porque todos, chicos, es un proyecto o planificamos. ¿Ya? Todo eso. Preguntas. Aparte de David, ¿a quién no le quedó claro, chicos? Profesor, dime Tomás. No sé si explicó algo más, porque me enviaron el link cuando la clase ya llevaba como 23 minutos. No alcanzaste a ver la primera parte. No, pues si yo llegué y ya estaba explicando la actividad. Tío, ¿podríamos volver, por favor?